Toda la vida sentado cantando en cualquier escalón Agujeros en los bolsillos pero intacto el corazón Si caminas de frente te abres mil heridas Que se enteren todos que soy un loco suicida Que a mí me lleva al aire por calles prohibidas Siempre ando esquivando los cuchillos que me tiran Si no sabes bien lo que haces que te lleve el aire Y escucha en la tarde, ven, huye de la soledad O piérdete, león Y llora, sé que llora Y llora, sé que llora Y llora, sé que llora Y lloro si es que lloro Rellenando los cuadernos con frases de libertad Y en el alma un sentimiento que me ayuda a caminar Si caminar de frente te abre mil heridas Que se enteren todos que soy un loco suicida Que a mí me lleva al aire por calles prohibidas Siempre ando esquivando los cuchillos que me tiran Si no sabes bien lo que haces Que te lleve el aire Y escucha el atardecer Huye de la soledad O piérdete Leo Y llora si es que llora Si no sabes bien lo que haces Que te lleve el aire Y escucha el atardecer Huye de la soledad O mete de fuego Y llora si es que llora 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 Gracias por ver el video.